Estamos acá con Carlos Lorenzo. Bienvenido. ¿Cómo está, Carlos Lorenzo? Hola, Germán. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Asesor letrado de Casa de Gobierno. Así es. No toda la gente conoce cuál es tu trabajo. ¿Nos contás en breves palabras cuál sería tu trabajo? A ver, yo para ejemplificarlo y para que sea de fácil entendimiento, yo siempre veo que la provincia de San Juan tiene dos abogados. Uno, que es el fiscal de Estado, que es el que está a cargo de todos los asuntos judiciales, y otro es el asesor letrado del gobierno de la provincia, que soy yo y que estoy a cargo del asesoramiento permanente, digamos, al señor gobernador en la revisión de diferentes trámites administrativos, decretos, proyectos de ley, una serie de situaciones. ¿Sos el que lee la letra chiquita cada vez que el señor gobernador tiene que firmar? Claro, el que hace un control de legalidad. Esa es un poco la función. Se hace un control de legalidad sobre todo lo que es el acto para ver que esté cumpliendo todas las exigencias legales y todas las cuestiones. Así que es una tarea bastante minuciosa. Cuento con un grupo de colegas que son aproximadamente en toda la estructura del Estado 220, 230 abogados, y en la asesoría en sí tengo un cuerpo de 7, 8 abogados, que son los que estamos en continuo movimiento, ¿no? Qué increíble, ¿no? Sí, es una cuestión linda, es una cuestión desde el humano que da la posibilidad de trabajar en equipo y que es muy importante, ¿no? Y me han llegado comentarios. Qué lindo que es trabajar con Carlos Lorenzo. El ser humano que se transparenta, es muy ameno trabajar con él, se la pasa muy bien y es un trabajo sin peso, porque realmente él te lo hace muy liviano con el trato. Mira, yo, Germán, soy un convencido de que una persona que está a cargo de un grupo de profesionales, en este caso, tiene que tener la virtud de encontrar la fortaleza de cada una de las personas. Y cuando uno encuentra esa fortaleza en cada una de esas personas, creo que tiene que darle necesariamente la libertad para que pueda desarrollar su potencial. Es decir, creo que una de las virtudes de un conductor es encontrar cuáles son las potencialidades de la persona que está conduciendo, en este caso, en un grupo de tareas. Y cuando uno encuentra esas potencialidades, creo que tiene que tener la virtud de hacerlo sentir responsable de que el resultado del trabajo depende solamente de él. Y que en este caso, el resultado no depende de horario, no depende de un montón de situaciones. Depende de un resultado que tiene que ser el mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que uno tiene que apuntar. Para mí me gusta trabajar mucho con grupos humanos y soy una persona que busco las potencialidades. Cuando las encuentro, me siento totalmente tranquilo porque sé que lo demás solamente es hacerle cariños al alma para poder encontrar en esa persona todas las fortalezas y todas las virtudes, ¿no? Muchas veces se les pregunta a los políticos o funcionarios, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas próximamente? Pero, arrancando a partir de lo que acabas de decir, sería, ¿cuál crees que sería tu mejor funcionalidad a partir de las próximas elecciones? A ver, yo, primero y principal, aclarar que pertenezco a un proyecto político en cabeza del gobernador de la provincia, que es el doctor Sergio Ñac. Y sobre la base de ese esquema generalizado, uno trata de encontrar un lugar. Ese lugar, por ahí, puede suceder de que no coincida con la necesidad que tenga el proyecto. Yo, hoy por hoy, lo que estoy haciendo es Caminando Capital. Yo hace mucho tiempo que fui concejal, en el año 2003-2007. La conozco, estoy en continuo contacto con diferentes sectores y también de un montón de otros departamentos, ¿no? Constantemente me estoy reuniendo con compañeros, con funcionarios, para tratar de solucionar problemas que le llegan al gobernador. Porque además de la tarea técnica, como un hombre que proviene de la política, me siento muy comprometido con eso. Y todo lo que sea para viabilizar elementos, para viabilizar acciones que puedan ayudar a algún sanjuanino que a lo mejor puede estar casi en el límite con Chile, como pueden ser los departamentos alejados de iglesia, Calingasta. Todo eso, uno que tiene la posibilidad de gestionarlo, tiene que poner al servicio de esas personas, ¿no? ¿Te gustaría ser intendente de la capital? A ver, es una cuestión que la estoy pensando, estoy caminando Capital. Repito, no va a depender de mí, va a depender de una decisión de un conjunto. Pero yo creo que con esta sanción de la ley que se ha producido en el día de ayer, yo creo que van a estar la posibilidad de que diferentes candidatos o diferentes personas se puedan poner a consideración de la gente. Así que creo que es un momento que llegará, que lo voy a tener que analizar y una vez que lo analice, seguramente tendrá que ser de la consideración de este proyecto que yo soy un engranaje más, ¿no? Bien. Si te tocara hacerlo, vamos a ponerlo así. Bien. Si te tocara hacerlo, ¿qué te gustaría trabajar en Capital? ¿Cuáles son las falencias que ves o urgencias que ves allí en Capital que hay que trabajar ya en esto? Mira, yo te digo, a mí, yo no soy una persona que me guste criticar. Yo no digo que las cosas estén bien hechas o mal hechas. Yo por ahí lo que sí puedo opinar es que yo haría otras cosas o las cosas las haría de otra manera. Pero me parece que hay un montón de cosas. Creo que lo que sí hay que hacer, hay que hacer una gestión distributiva. distributiva que llegue a todos los sectores y casi en la misma proporción, ¿no? Entonces creo que hay que estar con una gestión totalmente en la calle, los funcionarios cerca del vecino. No que el vecino vaya a la municipalidad a reunirse con los funcionarios, sino que los funcionarios estén en la calle y que el vecino lo encuentre en la calle. Porque además de generar este vínculo directo entre el vecino y el funcionario, creo que es importante que el funcionario esté en la calle para poder conocer la realidad y sobre la base de la realidad saber cuáles son las necesidades que una vez que están y que el municipio las aborda, puedan traer el mejor resultado a la mayor cantidad de vecinos, ¿no? Así que me parece que la inmediatez entre el funcionario y la necesidad es una de las cosas que puede dar el éxito en una gestión, digamos. No, ya con lo que acabas de decir, ya... Es un cambio total. Ya, la de la yanque ya es un cambio total. No, pero a ver, yo creo que el municipio es la primera célula que existe en una gestión de gobierno. Digo, es lo más inmediato entre el vecino y el funcionario, ¿no? Y creo que esto es totalmente necesario. Necesario que el funcionario esté en la calle. ¿Sabes por qué, Germán? Porque cuando el funcionario está en la calle, no tiene posibilidades de mentir ni de prometer. Porque si un funcionario está en la calle, cuando miente o cuando promete una cosa que no la puede realizar, el vecino a la semana siguiente lo vuelve a encontrar en la calle y le echen cara de que le mintió o que le prometió algo que no cumplió, ¿no? Una semana, un mes, seis meses. Entonces creo que cuando nosotros ponemos al funcionario en la calle y cuando el funcionario ya tiene que dar la cara en forma inmediata con el vecino, no tiene las cuatro paredes de la oficina para esconderse y hacer que esa promesa quede en el aire. Tiene que salir, dar la calle y por consiguiente buscar la solución. Cuando la inmediatez entre el funcionario y el vecino sea esa, al funcionario ya le va a costar más mentir o prometer algo que no vaya a realizar. Porque cuando uno promete o miente y está en el ejercicio de una función, se produce una cuestión que es fraudulenta. Y no es solamente una tipología penal. Es una acción fraudulenta en una gestión de gobierno, que también es un fraude. Así como mucha gente ahora en este momento tiene que estar sorprendida por tu manera de pensar y tan limpia y tan concreta, ¿no? Sí, pero bueno, vos fíjate que esta es la distorsión de la democracia. Lo que tendría que ser normal parece excepcional. Y yo te he escuchado hablar con respecto a este tema que en los municipios es un gran tema, que es el de los parientes a la hora del trabajo, ¿no? Aquel que llega como funcionario y pone a los parientes allí a trabajar. ¿Cuál es tu visión del tema? Mira, yo te digo, yo tengo una idea, y si tengo la posibilidad de concretarlo, así lo voy a poder demostrar. Para mí, la gestión de gobierno y los candidatos tienen que surgir de la militancia. Yo no entiendo estas cuestiones de que un político por ahí utilice una estructura partidaria para llegar y cuando llega se olvida. Es decir, me parece que son cuestiones que ya no van. Mira, Germán, yo creo que si la dirigencia política, a esta altura de la democracia, que viene del año 83, no nos damos cuenta de que este modelo de la mentira, de la falsa promesa está agotado, creo que la dirigencia política va, pero al fracaso total. Yo creo que la dirigencia política tiene que aprender a salir a la calle en una oportunidad para ser candidato y para llegar. Ahora, cuando un dirigente político llega a ser funcionario de una estructura, ya sea en este caso el de una municipalidad o el de una provincia, la campaña política básicamente se tiene que centrar en la gestión de gobierno. No hay posibilidades de que la sociedad, cuando encuentre un buen funcionario, no lo vote. Entonces creo que el dirigente que se convierte en funcionario, en este caso municipal, no le hace falta hacer campaña. La campaña la tiene que hacer en los cuatro años de gestión. Y cuando llega a la elección, si ha hecho una buena gestión, la gente no tiene poder de autoflagelarse. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si la gente ve que hay un funcionario que es bueno, que es eficiente, sin duda que lo va a seguir apoyando para que continúe gestionando a favor de los vecinos. Entonces, bueno, estas son las cosas que creo que la dirigencia política tiene que empezar a cambiar. El modelo creo que tiene que cambiar la matriz de la propuesta electoral. Creo que tiene que salir a decir la verdad, aunque duela. El ser humano... Es un gran tema para los argentinos. Sí, pero ¿sabes qué? Decir, no se puede hacer, lamentablemente no... Pero es que tenemos que entenderlo. En algún momento tenemos que entenderlo. Miren, yo les soy sincero. Si yo llego a la municipalidad de la capital, en el caso que yo decida ser candidato, yo no voy a poder solucionar todos los problemas que tiene la gente. Porque no hay recursos. Porque cuando yo meto la mano en una caja que está el presupuesto, yo tengo un límite. Ahora, lo que yo tengo que tener es la lógica y el sentido común de que los recursos que tengo como presupuesto los tengo que aplicar de la manera más eficaz para tratar de llevar la mayor cantidad de beneficios a los ciudadanos. Yo tengo que tener un orden de prioridades de qué es lo que la gente está necesitando. Y de todas esas necesidades tengo que ver cuál es la más importante. Y ahí empezar a aplicar hasta que agoto los recursos. Ahora, si yo no tengo ese sentido común, si no tengo esa lógica, yo voy a aplicar los recursos a los lugares que a lo mejor benefician a la menor cantidad de gente. Cuando sucede eso, yo estoy produciendo una aplicación del recurso de manera ineficaz. Es bueno o es malo, se podrá decir, lo que sí estoy seguro que va a ser ineficaz. Yo lo poco que tengo lo tengo que dedicar a lo que hace más beneficio a la gente. Excelente. Carlos Lorenzo, yo creo que con esta manera de pensar no lo piense más. Ya estamos. Vamos nomás con todo porque creo que la gente ya lo está notando. Yo creo que van a estar las posibilidades. Que Dios le conserve esta manera de pensar tan claramente y poderlo llevar a lo concreto. Mira, no es una manera de pensar, es un estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un tipo que hace mucho tiempo que vengo militando, vengo de abajo y creo que estoy en contacto permanente con las necesidades y con la realidad social. Yo trato de no perder el contacto con la realidad social porque es lo que a uno lo hace sentir más humano. Así que creo que eso es importante. Buenísimo. Carlos Lorenzo, gracias por su tiempo. Que sigan los éxitos y que se abran las puertas. Esperemos, esperemos, esperemos. Y lo vamos a ver ahí. Bueno, te agradezco mucho. En la intendencia, sí. Claro que sí, porque, bueno, toda la mejor vibra. No vamos a decir nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.